Tratoría y una cita para enamorar ¿Qué necesitamos? La nueva lasaña lista Tratoría Que la puedes rellenar con lo que quieras Y una cita para enamorar Cuando tenemos Tratoría Necesitamos una linda genio que lo ayude a impresionar Y bueno, una cita para enamorar Cuando tenemos Tratoría Una linda genio que lo ayude a impresionar Necesitamos un relleno gourmet Y bueno, una cita para enamorar Recién ahí, cuando tenemos Tratoría Una linda genio que lo ayude a impresionar Y... La linda genio lo prueba ¿Quién necesita una cita para enamorar? Parece que no está Nueva lasaña lista Trattoria Simplemente Gourmet